¿Qué tal? Mi nombre es Fran Arbiza Nerea Flores y damos la bienvenida a este primer video de nuestro curso gratuito de LEPIC 1 preparándonos para el examen 101. Bueno, no vamos a dar mucho ruedo, realmente queremos empezar esto rápido, así que vamos a empezar con el tema 101, 101.1, vamos a hacer un video por cada uno de ellos, como te mencioné en la introducción del curso, con respecto a esto también vamos a tratar otro video completamente aparte, la idea es un video por tema o un video por subtema que nos interese, listo, esa es la idea y lo estructurando tal cual como lo tenemos acá. Bueno, vamos a el primer tema habla de eso de determinar y configurar los ajustes del hardware, es uno de los objetivos de LEPIC, no pesa mucho, tiene cierto peso, tiene una importancia de dos, aunque no es mucho, vamos a tratar temas de activar y desactivar los periféricos integrados, diferencias entre los distintos tipos de dispositivos de almacenamiento masivo, determinar los recursos de hardware para los diferentes dispositivos, herramientas y utilidades para listar información del hardware, por ejemplo, LDS, USB, LDS, PSI, herramientas y utilidades para manipular dispositivos USB, conocimientos conceptuales del Sysfall System, UDEV y DEVOS, creo que este es el largo, creo que es un tema un poco largo, vamos a ver hasta dónde nos lleva, un segundo, activación, uy si son 16 páginas, yo creo que estos van a ir dos videos, pero no importa, continuemos, vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas a esto, así que bueno, el primer punto habla sobre los diferentes comandos, introducción, acá en esa parte pues lo que dice en pocas palabras es literalmente casi que en pocas palabras, inicialmente el hardware de las computadoras recuerda que el hardware es una capa de abstracción completamente distinta a la manejada por el sistema operativo, recuerda que el sistema operativo se compone de una capa básica o de capa 1 por así decirlo que es el hardware netamente, viene el kernel que hace la interpretación de las señales que envía el hardware y ahí se la escala al sistema o a las aplicaciones que interpretan esto, dentro de toda la historia al inicio se conocía un lenguaje llamado ensamblador el cual era coger el hardware de la máquina y escribir código que interpretara las señales de ese hardware para que se mostraran en una pantalla, eso a medida que fue avanzando pues obviamente no era viable, por así decirlo, no era viable económicamente hablando ni tampoco de código, porque imagínate escribir código netamente para cierto tipo de board o para cierto tipo de servidor o para cierto tipo de computadora, código específico para eso pues fue realmente tedioso, hoy en día ya no pasa eso, hoy en día se utiliza un lenguaje llamado C, que en lenguaje C ya después se procede a hacer la traducción al lenguaje máquina y listo, eso es en pocas palabras lo que hice en esta parte todo esto, esta comunicación y esta interpretación de los dispositivos que tiene mi computadora dispositivos cualquier cosa, un teclado USB, el disco duro, la memoria RAM, los buses de transmisión los discos de almacenamiento, etcétera, todo esto se manejaba a través de algo que se llamó BIOS, en su momento, la BIOS fue pues hasta mediados de los 2010, o sea digamos que hasta el 2005, aún se sacaban máquinas con BIOS, es más, hoy en día se sigue utilizando mucho la BIOS en su funcionamiento básico, porque no le genera tantas capas de extracción al sistema operativo y pues es mucho más rápida la intercomunicación entre un dispositivo y el sistema como tal, o una aplicación ya hoy en día manejamos a lo que se llama la UEFI la UEFI es una aplicación netamente hablando de ella, que significa Unified Extensive Framework Interface y al fin y al cabo hace exactamente lo que hace la BIOS, solamente que esta capa adicional es una capa de seguridad que se encarga de firmar el hardware si el hardware no viene con una firma digital autorizado y pues obviamente la UEFI debe estar actualizada para leer ese hardware o leer esa firma si no, pues obviamente el hardware o no va a funcionar o va a funcionar de manera errada entonces, ahí en algunos equipos de redes se sigue utilizando BIOS porque pues a algún equipo de redes no se le van a instalar más cosas a los servidores se maneja la UEFI pues porque se le van a instalar tarjetas de arreglos sistemas críticos y pues obviamente las firmas estas nos ayudan a garantizar la integridad de la información entonces eso, unos utilizan unas, otros utilizan otras Linux o Portaambas hoy en día se utiliza de forma indiferente el término BIOS UEFI realmente uno sigue siendo BIOS por costumbre realmente bueno como ingresamos a este apartado de la BIOS o como ingresamos a este apartado de la UEFI simplemente oprimimos la tecla DEL F2 o F2 en nuestra computadora ocasionalmente F10 en el computador Gilepacar esto dependiendo del modelo de la computadora solamente lee el manual ahí está o busca iniciar BIOS en un ASUS iniciar BIOS en un Gilepacar en un DEL, en un Lenovo, en un Acer, etc. y ahí te irá el manual para ingresar a la BIOS oprime tal combinación de teclos durante el arranque y listo algunas BIOS ya vienen con con unas funcionalidades estándar son las que nos pueden servir de forma predeterminada pero si nosotros queremos mejorar el rendimiento de nuestra computadora por ejemplo aumentarle un poco la velocidad de procesamiento eso aplica más que todo para los equipos de escritorio aumentarle un poco más la velocidad de nuestro procesador pues en contraprestación de mayor consumo eléctrico y mayor generación de calor pues hay que tomar precauciones al respecto no cualquier persona le mete mano a la BIOS así que debemos de tener ciertos conocimientos al respecto vale nosotros podemos ingresar a una BIOS voy a mostrarte acá voy a abrir acá un momentico pues efectivamente no tengo como mostrarte una BIOS como se ve BIOS entonces estas son las interfaces aproximadas que uno acostumbra a ver realmente hoy en día ya soportan mouse la UF es una de las que soportan el mouse el mouse USB pero es algo así tú te trasladas con las teclas cursor de la computadora la aumenta la velocidad del procesador etcétera y hay diferentes versiones de la BIOS cabe resaltar esta es una clásica también es otra clásica mire que dice que es 2007 bueno entonces acá nosotros que podemos hacer lo que te decía aumentar la velocidad del procesador habilitar o deshabilitar puertos USB para que no lo reconozca el sistema operativo o sea lo apaga a nivel de hardware o sea le deja de suministrar energía a este puerto le puede aumentar la velocidad a las tarjetas de la memoria RAM entonces pero por defecto tanto a nivel de servidor como a nivel de computadora de escritorio por defecto es más que suficiente nosotros cuando tocamos un servidor y nos metemos a la BIOS es estrictamente necesario para hacer tres actividades una y habilitarle las funcionalidades de administración remota que puede ser de acuerdo a la marca del servidor puede ser la ILO hablando de Julio Packard no me acuerdo de la de él como se llama ni la de IBM o de no para activar esa funcionalidad para activar la funcionalidad de administración remota al CPU o al procesador bueno entonces ahí nosotros empezamos a jugar con eso y es muy rara la vez que juguemos con la velocidad de procesamiento normalmente siempre está un servidor en máximo rendimiento lo mismo la memoria RAM está en máximo rendimiento el arreglo el discuro también está en máximo rendimiento entonces pocas veces tocamos esas partes de la BIOS bueno y pues la UEFI si es un mira acá tenemos un ejemplo de UEFI mira que esta es una interfaz pues mucho más refinada mira acá está las diferencias UEFI cuáles son las diferencias pues mira acá está en sataca realmente acá me deja más gráfico me deja mover cositas más gráficas pero uno está acostumbrado más a la a la que a la a la famosa BIOS realmente ¿vale? para que lo tenga siempre presente entonces esa es la gran diferencia a nivel gráfico se nota cada fabricante tiene su propia estructura pero a nivel funcional es única exclusivamente es soporte a mayor cantidad de dispositivos a la firma de dispositivos obviamente que es un tema muy importante para nosotros bueno eso respecto a lo que es la BIOS y la UEFI ya más adelante en el siguiente día vamos a ver la inspección de dispositivos en Linux en esta parte pues ya vamos a ver lo que son los comandos LSI, PSI y LSU, USB como te das cuenta eso es un video netamente introductorio y vamos a seguir haciéndolo así con los siguientes videos así que no siendo más me despido te veo en el siguiente video